Raúl Castro se reunió en las últimas horas en La Habana con las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC que adelantan en Cuba precisamente los diálogos de paz. El tema del encuentro fue el avance en el proceso de paz. Ambas delegaciones transmitieron su agradecimiento a Castro por el valioso apoyo en estas conversaciones. En la reunión participó la canciller colombiana María Ángela Holguín.